¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos caminando por la plaza de Talca, región del Maule, Chile. Talca, que en lengua mapuche significa trueno, es la capital de la región del Maule, ubicada en la zona central de Chile. Fue epicentro histórico de batallas y acuerdos durante el proceso de la independencia del país y se ubica a tan solo 3 horas de Santiago. Cuenta con una gran conectividad, gracias a los servicios de ferrocarriles y a la amplia oferta de buses, que conectan localidades aledañas y zonas fuera de la región. La ciudad fue fundada en 1692, en el lugar donde existe la comuna de Maule, por lo que su fundación fue vecina a la mina de oro El Chivato. El 12 de mayo de 1742 fue refundada como Villa de San Agustín de Talca, en su ubicación actual. Bueno, iniciamos este recorrido por una de las esquinas de la plaza de Talca. A mi espalda se encuentra la catedral y también el edificio de la Comendación Regional. Este lugar, bueno, se llama Uno Norte, con Cardenal Silva Enríquez. La Catedral de San Agustín es una iglesia de culto católico, ubicada frente a la plaza de armas de Talca. Es la sede del obispo de la diócesis de la ciudad. Ramón Venegas fue su arquitecto y comenzó su construcción en 1938, en el mismo lugar donde se encontraba la iglesia matriz, destruida por el terremoto de 1928. Finalmente, fue consagrada el 30 de septiembre de 1954. En el terremoto del 2010, el templo también sufrió daños estructurales, por lo que en el año 2012 terminaron los trabajos de restauración, que reforzaron los muros con hormigón armado y reemplazaron la estructura de madera del techo, según indican portales locales. Bueno, continuamos caminando por uno de los costados de la plaza de Talca. Miren los edificios, dos pisos solamente, pero que ya nos habla de un pasado importante. Hoy en día albergan diferentes instituciones. Por ejemplo, aquí está la Corfo. Este lugar está totalmente abandonado. Allá está la Gobernación Bendigo Regional. Y aquí hay otros edificios que continúan con una utilidad importante y que ya vamos a conocer. Pero acá estamos ya, a mi espalda, está la plaza de Talca. Y en este lugar hay buses eléctricos. Talca te mueve, bus eléctrico de la ciudad. Miren las unidades, muy bonitas. Tiene dos puertas, digamos. Uno para ingresar y la otra para salir todo con acceso universal. Es un servicio 100% gratuito, pero habilitado para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, como dice ahí. Tiene diferentes líneas. Ahí está la línea verde, salida 27 Norte, 3 Oriente. El CESFAM Las Américas. Aquí uno va conociendo los lugares. CESFAM Astapurohaga. Crea 2 Sur. Y aquí están las personas aguardando la salida de esta unidad. Una iniciativa importante. A todos nos gustaría que se masifique. Pero claro, tiene que comenzar por los grupos, digamos, que necesitan más este tipo de transporte. Esta es la línea verde. Se dirige, mira, hacia literalmente norte de la ciudad de Talca. Y son varias líneas. La línea roja, 1 y 2. Línea amarilla, 1 y 2. Línea verde, 1 y 2. Línea azul, 1 y 2. Todas las líneas. Y eso de ida. Y también de regreso. Línea roja, 1 y 2. Línea amarilla, 1 y 2. Línea verde, 1 y 2. Línea azul, 1 y 2. Todas las líneas. Esa es, bueno, la explicación, ¿no? De la simbología. Lo que estamos observando. Pero acá estamos en la plaza de Talca. Y aquí convergen prácticamente todos los servicios. Pero ahí está la diferente línea, entonces. Línea, la línea azul, tiene un recorrido muy amplio. Ya camino a las rastras, dice Mercedes. Camino a San Clemente. Otra localidad que se ubica prácticamente hacia la zona cordillerana. Pasa por el Instituto Teletón. Muy relevante también la línea roja. Servicio gratuito. Muy bueno. Positivo, pues. Positivo. Está muy bonito. Y quería resaltar también esta información con respecto a... Es que lo encontré acá en uno de los sectores de la ciudad de Talca. Talca te mueve en la ilustre municipalidad. El bus eléctrico, entonces, de la capital regional. Miren con quién me encontré, estimados seguidores. Está a mi lado Bernardo Jíguez. No sé si estarán en tamaño escala. Yo era más alto que... Que os jíguez. Pero bueno, más allá de las bromas. Aquí está firmando la declaración de independencia. Esta obra, este, digamos, importante monumento. Muy didáctico, por lo demás. Se encuentra en el exterior de la municipalidad de Talca. Muy llamativo, ¿no? Porque está la mesa simulando que está firmando la independencia del país. Pero no tan solo se queda ahí. Sino que también hay algunos escritos. Que lamentablemente no se nota mucho para los humanos. No sé si en la cámara se verá bien. Pero declara la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Talca. Porque ese es el día de la verdadera independencia de Chile. No el 18 de septiembre. Ahí se conmemora la primera junta de gobierno. Y acá está el juramento, ¿no? Que realizó a todo el país. Luego de la época de la independencia, ¿no? Con batallas importantes donde Talca también fue protagonista. Juro a Dios, prometo a la patria bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna, creo que dice. Esta nota muy poco, disculpen ustedes. Sostener la presente declaratoria de independencia del Estado de Chile. De Fernando VII, de sus sucesores y de cualquier otra nación externa. Bernardo O'Higgins. Otro hito a destacar es el edificio de servicios públicos de Talca. Fue levantado en 1930 en el contexto de la reconstrucción de la ciudad. Destruida en el terremoto de 1928. Es uno de los primeros edificios de hormigón armado de la ciudad y fue concebido para albergar diversos servicios públicos. Según destaca la iniciativa de resaltar los monumentos históricos del país. Es un edificio bastante amplio, como podemos apreciar en las imágenes, y que en el interior alberga algunos servicios, como el Servicio Nacional de Turismo y la Tesorería Regional del Maule. Además, sirve como sede de la oficina de correos. Es una gran obra y que en el presente mantiene su activo movimiento. Bueno, continuamos recorriendo los costados de la plaza para finalizar en el corazón de este paseo público aquí en la ciudad de Talca. Acá hay una parada de buses. Los buses van relativamente llenos. Estamos en mediodía, horario de almuerzo. Algunos escolares también están saliendo y universitarios. ¿Por qué? Porque acá está la universidad, una de las sedes de la Universidad de Talca, que no tan solo tiene facultades acá en la ciudad, sino que también en otros lugares del país. Mire, este edificio muy llamativo, residencial, ¿o no? No, parece que no. Parece que es de oficina. Aunque ahí dice, ah sí, podología, claro, tiene otro tipo de servicio. Aquí están los churros. Y quería mostrarles también la zona sur de la plaza de Talca. Hay algunos sitios, uno que se arrienda, otro que se vende. Desconozco los motivos, pero no sé, esa es una tendencia que veo en algunas ciudades, en los centros, en realidad de todas las ciudades que hemos visitado en Chile. Se vende, se arrienda, y no tan solo en Chile, sino que en otras ciudades latinas también, ¿no? Bueno, se vende, se arrienda, no sé. La gente ya no está viviendo en el centro. O sea, vienen al centro por diferentes motivos, sobre todo en regiones, pero ya no están viviendo acá. Es parte de los fenómenos, ¿no?, que se viven, para bien o para mal, de lo que ocurre y los cambios y las transformaciones de las ciudades y los barrios que hoy en día albergan grupos migratorios que se están yendo, digamos, del centro hacia la periferia y el centro comienza a poblarse por otros grupos, ¿no? Entonces, ha ido mutando, ha ido cambiando todo, y creo que acá en Talca no es la excepción. Mira, este es el banco de crédito, banco de crédito e inversiones, BCI. Muy bonito el edificio, es una entidad privada, y por este lugar vamos a ir hacia... Mira, hay un edificio que se llama Plaza Talca. Vamos a ver qué calle es esta, la calle Raúl Silva Enríquez, donde en la otra esquina está la catedral. Voy a ir hacia la Alameda, Bernardo Higgins. Talca tiene una Alameda muy grande, ojalá alcancemos a conocerla. Y aquí está la Universidad, la Universidad de Talca. La Universidad de Talca tiene su origen en el año 1981, luego de la fusión de antiguas sedes de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Posee 40 años de trayectoria, 754 académicos, 11.599 alumnos de pregrado y posgrado, y 125.906 metros cuadrados en sus cinco campus. Muy bien, estoy ahora en la zona oriente de la plaza de Talca, donde está la Pérgola, un lugar también muy concurrido, pero que ahora lo encontramos vacío, así que podemos observarlo. La Pérgola, ¿no? Punto de encuentro, me imagino yo, para los talquinos. Así que, bueno, esta es la plaza, esta es el corazón, ¿no?, de uno de los paseos cívicos y públicos más importantes de la ciudad, sino el más importante. Se conserva muy bien, hace un rato la estaban regando, eso sí, estamos a mediodía, no es recomendable regar esa hora o que se evapora, todo eso. Pero se mantiene muy bien, ¿eh? Aparte de eso, se mantiene muy, muy bien, tiene diferentes especies muy bien explicadas, ¿no? Muy bien señaladas, más bien dicho. Mira, por ejemplo, esta es la palmera de California, ¿ya? Y hay diferentes, hay una palmera pequeña por acá, bueno, y hay explicaciones. Y en las cuatro esquinas tienen monumentos, algunos no están, algunos no están, me imagino que los sacaron, obviamente, pero algunos se mantienen, por ejemplo, por estos lugares. Así que bien, desde acá, desde la plaza de Talca, yo me despido, agradezco como siempre a todos ustedes y será hasta la próxima. Saludos desde Talca, región del Maule, zona central de Chile. ¡Chau, chau!